Plánchame mi camisa, plánchame el pantalón Porque banda Universo va a estar tocando hoy Plánchame mi camisa, plánchame el pantalón Porque banda Universo va a estar tocando hoy Ahora es sabadito y me voy a bailar A todas las muchachas yo las voy a quebrar Ahora es sabadito y me voy a bailar A todas las muchachas yo las voy a quebrar Las quebro para abajo, las quebro para arriba Les doy la media vuelta, les meto la rodilla Las acuesto en el suelo, las pongo boca arriba Y con mucha elegancia les doy una mesida Toda la gente dice ¡Qué bueno esta quebrada! De tanto que las quebro, las mando al hospital Toda la gente dice ¡Qué bueno esta quebrada! De tanto que las quebro, las mando al hospital Me pongo mi tejana, mi pantalón vaquero Mis botas de caboy, mi chaleco de cuero Me pongo mi tejana, mi pantalón vaquero Mis botas de caboy, mi chaleco de cuero Y cuando llego al baile, a todas les da fiebre Las muchachas bonitas quieren que yo las quede Las quebro para abajo, las quebro para arriba Les doy la media vuelta, les meto la rodilla Las acuesto en el suelo, las pongo boca arriba Y con mucha elegancia les doy una mesida Toda la gente dice ¡Qué bueno esta quebrada! De tanto que las quebro, las mando al hospital Toda la gente dice ¡Qué bueno esta quebrada! De tanto que las quebro, las mando al hospital ¡Qué bueno esta quebrada! De tanto que las mando al hospital De tanto que las mando al hospital ¡Que bueno esta quebrada!